Hace 200 años, en esa pequeña comarca que era Tucumán, donde vivían un puñado de almas que no llegaban a las 5.000, se produjo un hecho histórico, no solamente para el futuro de la República Argentina, sino de América toda. Ese día los diputados representantes de prácticamente todas las provincias unidas del Río de la Plata, como entonces se conocía el territorio argentino, se convocaron para jurar la declaración de nuestra independencia. Y así comenzaba de a poco, con problemas, con marchas y contramarchas, a construirse la historia de nuestra bendita patria, que hoy asiste jubilosa a festejar los 200 años de vida. Recibimos a nuestras banderas de ceremonia que nos acompañan hoy en los 200 años de la independencia nacional. ¡Suscríbete al canal! Los actos sirven para que podamos rendir homenaje a aquellos que nos precedieron. Y fíjense que fueron gente decidida, gente que tenía un ideal, gente que actuaba con pasión, gente que, desprovista de egoísmos, buscaba el bien común. Entre todos, individual y colectivamente, como sociedad, debemos seguir trabajando para lograr el país, un país que nos contenga a todos, sobre todo a los que más necesitan. Placa que será colocada en el Museo Camial. Porque tiene cordillera, tiene ríos, tiene mar, y tiene historias de personas que lograron que hoy podamos estudiar. Placa que será colocada en el Museo Camial. Queremos que sirven las horas sencillas y un sol refulgente volverá brillar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. El 9 de julio la esperanza brotará, hay muchos momentos para rescatar. ¡Aplausos! Que se escuche el profesor Gabriel Valdonado, Marambo Nacional. ¡Aplausos! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y nos vamos preparando para formar la guilera. ¡Viva la patria! ¡Ahora! Y nos preparamos para un balanceo parejo izquierda-derecha. ¡Ahora! ¡Viva la patria! 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 ¡Arriba compañero! ¡Viva la patria! ¡Ahora! ¡Viva la patria! 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 En 1927, estando al frente de la dirección de la escuela María Luisa Tenegrini de Verdejeros Barros se inaugura el nuevo edificio en esa ocasión estuvo presente el entonces gobernador de la provincia el doctor Ramón J. Cárcano Casita Blanca, en esta casita blanca el silencio deja escuchar voces de independencia, gritos de libertad ecos de la patria nacida que libre se declaró el 9 de julio aquel de 1816 cura la independencia, casita el Tucumán ¡Viva la patria argentina! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Vamos todos amigos! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad! 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 A lo largo de la vida, primero somos chiquitos, en la patria mamá Al nacer vamos creciendo y aprendemos a hablar. Cuando somos venidos no sabemos caminar, pero poco a poquito todos podemos lograr. Empezamos el jardín, tenemos dos o tres años, ya usamos más pañales, pedimos para ir al baño. Seguimos creciendo y ya vamos a la escuela, leemos y escribimos y nos nacen nuevas muelas. El tiempo va pasando, somos adolescentes primero, después los hacemos adultos. Hasta ahora somos abuelos. La papia de fiel salzada, un altar a la verdad, de próceres y banderas, de hombres y niños que sueñan volver a ser Tucumán. volverá a ser Tucumán, volverá a ser Tucumán. Participa en ferias de ciencias dejando instancias provinciales, cuenta con cooperativa escolar y la radio cooperativa escolar 102.3, excursiones educativas, además de llevar adelante desde hace años el proyecto institucional Mi Alma Fuerte para Vos. Este es el paso de la Escuela Doctor Pedro Semolina, presentes en el desfile del Bicentenario. Fuerte el aplauso, que no caiga ese aplauso, porque se va aproximando un par de infantes de la Revenos de Escalada de San Martín, que fue llegado en la licencia de la Escuela de la Revenos de Escalada de San Martín, allá por 1952. Y se nos ocurre también en este acto de Bicentenario recordar, no solamente al doctor Molina como invitador y benefactor de su alma fuerte, sino aquellos vecinos cuyos nombres han sido inmortalizados en nuestra ciudad a través de la imposición de su nombre en calles o instituciones. Y es el caso de ese médico que fue el doctor Salvador Escabuso, uno de los creadores en 1930 de esa escuela. Actualmente el carril de infantes está realizado en tres secciones, tres del ciclo de cuatro años, tres del ciclo de cinco, en ambos turnos, y un ciclo de tres años. Hacen su parate frente a las oportunidades, porque van a compartir con nosotros un ejercicio. En el vientre de la República, Julio, hoy te canto mi canción, que seamos con sus peligros y se aleja de mi corazón. No soy paciente al pueblo, aquí les vengo a contar Lo que tanto esperaban se los venían enunciando Que todos somos libres, como todas las personas Que viva nuestra patria, que viva la libertad Que todo el mundo se entreguen, que canten en cada esquina Que hoy estaremos en fiesta, y que viva Argentina El 9 de julio nos dice verdad, que la vida es la patria, que viva la libertad ¡Fuerte un abrazo para los chicos! De la salida de 5 años del jardín de la Escuela Remedios Escalada de San Martín Y continuó el paso de los integrantes del jardín de infantes De la Escuela Remedios Escalada de San Martín Y posteriormente ya lo están haciendo por calle Pedro Semolina El nivel primario de la Escuela Remedios Escalada de San Martín Gracias por ver el aplauso de todos los presentes ¡Feliz independencia, alma fuerte! Celebremos con mucho entusiasmo Esta institución se compromete en transformar la sociedad En busca de un ciudadano que vive en el marco de la ley Con alegría, respeto y dignidad Estamos recibiendo también ya los integrantes Del nivel primario de la Escuela Remedios Escalada de San Martín La Escuela Remedios Escalada de San Martín Fundada en 1930 Por iniciativa de dos destacados vecinos El doctor Salvador Escabuso Y el señor Miguel Carlejo Abrió sus puertas Con una matrícula inicial de 18 alumnos En la actualidad cuenta con 400 alumnos Distribuidos en 17 secciones de grado La escuela posee la jornada extendida En el segundo ciclo En la que se dedican clases de inglés Ciencias, artes, educación física y literatura El gran del docente está formado actualmente Por 17 maestros de grado 6 maestros de grado especiales Vice maestra de jornada extendida Dos vice directoras Y una directora La institución participa durante todo el año En diferentes eventos Como nuestras locales Feria de Ciencias Encuentros deportivos Y Expo Arte Se desarrollan también proyectos En cada grado Relacionados con la comunicación Algunos de esos Alma Fuerte con Ojos del Niño A unicuentos Juegos de Ayer y Hoy Y con píteres En sitios de los animales De queños periodistas Entre otros Está haciendo su paso y siendo presente En el desfile En el desfile del Bicentenario La Escuela Remedios Escarada De San Martín En la escuela de la ley En la escuela de la ley La Escuela Remedios Escarada La Escuela Remedios Escarada En la escuela de la ley Y con píteres En la escuela de la ley Y se acerca aquí desde el patio del ferrocarril Escuela Normal Superior José Manuel Estrada La primera de las escuelas secundarias fundadas en Alto Puerta Ya por 1947 Y siendo presente también con su bandera Con sus directivos en este desfile tal especial Al cual asistimos comendiosos Escuela Nacional Normal Superior José Manuel Estrada Solicitamos al público presente por favor Unos pasos que atrás o si las autoridades pueden ver el estilo Por favor, gracias Aquí está el centro educativo Arturo Chardevila Inaugurado el 14 de marzo de 1989 Encuentra la escuela con 95 alumnos Y el jardín de infantes Aquí presente con 65 niños En sala de 3, 4 y 5 años También presente la escuela Por supuesto la comunidad de Alto Puerta En marzo de 1991 Hace 25 años Abrió su puerta a la comunidad La escuela que lleva el nombre Del gran poeta cordobés Arturo Chardevila Y también presentes también Aportando su paso en el paseo del ferrocarril Y también representantes de la cooperativa Que funciona en el seno de la escuela Arturo Chardevila Inculcando desde pequeño a los niños Los valores del cofre a sí mismos Ahora siguen arribando los niños del jardín de infantes De la escuela Doctor Justo Abel Caltas La escuela que recuerda Por siempre A otro de los grandes hombres Que eligieron el más fuerte Como su rincón en el mundo Ese médico entraviano Político que ocupó altos cargos En la política de la provincia Y que eligió algo fuerte en 1930 También está presente aquí En el nombre del doctor Justo Abel Caltas En el bicentenario de la independencia Debemos hacer llegar a todos los argentinos Un mensaje que nos una en la libertad Desde nuestra institución continual Con el objetivo de formar niños Autónomos, críticos, independientes y solidarios Para que hoy y siempre en nuestra tierra Y a sus habitantes vivan y sueñan Que a través del trabajo El esfuerzo La verdad y la justicia Construyamos el país que todos anhelamos Padre de infantes Nivel primario Comunidad educativa de la escuela Doctor Justo Abel Caltas Recibimos al Centro de Educación Media para Adultos Zenba También se va acercando Aquí al Paseo del Ferrocarril El Centro de Apoyo al Niño y a la Familia Dependiendo de la Municipalidad de Alma Fuerte Se encuentra ubicado entre las calles Ale y Paraguay Además de contar con una sala anexa Ubicado en el Padre del Santo Cuesta con una matrícula de 50 niños Que asisten diariamente a recibiendo 31 De la donación de media mañana y el almuerzo La institución ofrece una propuesta Que posibilita el desarrollo integral De los niños y niñas En los aspectos físico, psicológico, pedagógico Y socioemocional Acentuando la educación en valores Como la libertad y el respeto mutuo En el Centro de Judicados Invencionados de Alma Fuerte También presentes, bienvenidos Funcionan desde el 29 de marzo de 1982 Con 1.600 socios Y también Los representantes Las reinas de Alma Fuerte Y los representantes del taller municipal Esperanza, bienvenidos Gracias por estar En el desfile del Bicentenario Y se viene acercando La institución que hoy Está celebrando su centenario Fundado el 9 de julio De 1916 Felices 100 años Club Atlético de Alma Fuerte Un siglo atrás Un grupo de visionarios Apostaron al deporte como espacio de recreación Cuando solamente Alma Fuerte Tenía cuatro años de fundado Ya tenía su primera Institución deportiva Que eligió los colores Rojo y blanco Para distinguirse De los demás Hoy la comunidad de Alma Fuerte Saluda, festeja Y felicita A esta noble institución Lugar de contención De tantos chicos y jóvenes Acompañando al crecimiento De generaciones A través Principalmente De ese deporte maravilloso Que dice el fútbol Dicen que las instituciones Quedan Y los hombres pasan Pero si la presencia De tantos hombres Y mujeres Que trabajaron Feliz Que nos unida Felices 10 años Club Atlético de Alma Fuerte Que nos unida Que nos unida Que nos unida El Club Atlético de Alma Fuerte que esta noche tendrá su gran festejo, esta noche se recordará a dirigentes, a aquellos hombres y mujeres que físicamente nos han dejado, pero que están presentes hoy más que nunca a través del legado, que a través de un siglo de vida está presente y es palpable en la comunidad de Almofuerte, Centenario Atlético Almofuerte, ¡Feliz cumpleaños! Y claro, Atlético y su práctica del fútbol no podía estar afina y pronto nació esta rivalidad bien entendida de pueblo, de hermanos, de vecinos y en 1930 surgía la segunda institución deportiva, aquí está el club esportivo Belgrano de Almofuerte, protagonistas de duelos deportivos inolvidables, entre celestes y albirrojos, entre patos y noros, ellos también, presentes hoy. Se acercan también aquí frente a las autoridades, solicitamos por favor al público hacer unos pasos para atrás, para que las autoridades puedan apreciar la llegada de la Escuela de Fútbol de Barrio Parque, juntada el 27 de septiembre del 2011. actualmente cuenta con cuatro categorías, un 15, 2004, mixto, 2006 y 2008, con un total de 70 jugadores. Los integrantes de esta escuela participan de distintos eventos, tantos locales como zonales. Se está acercando la Escuela Municipal de Fútbol de Barrio El Salto, presente también con sus hijos, practicando el deporte del fútbol, llevando el nombre de Almofuerte a toda la región, y siendo presentes, Escuela Municipal de Fútbol de Barrio El Salto, bienvenidos. Se está acercando el valet Aspa Suma, representantes de Almofuerte en toda la provincia, en provincias vecinas, participantes de distintos eventos y festivales, logrando los máximos puestos en competencia, trayendo el arte de la danza y el colorido, Valen Aspa Suma, que depende de la biblioteca popular Almofuerte, que hace escasos cuatro o cinco días, celebró sus 90 años de fundación. El 3 de julio de 1926, con una comisión de 19 vecinos, juntaban la biblioteca popular Andofuerte, y allá por 1951, un grupo de jóvenes dedicados al básquetbol, en el predio de la biblioteca, es decir, en fundar el club atlético Juventud Olíga, con su principal práctica deportiva, que es el básquetbol. Hoy estamos observando las distintas prácticas deportivas que se realizan en esta institución, como patín, gimnasia artística, el volem, masculino y femenino, al igual que básquetbol y otras disciplinas que diariamente se practican en esta institución. Aquella de España chica que era más fuerte en sus comienzos, decide en 1925 aquel grupo de gallegos de reunirse para no estar tan lejos de su patria, para sentirse un poquito más acompañados, un poquito más cerca, y a partir de ese momento la sociedad española se convierte en un punto aglutinante por donde pasó la historia de nuestros emperarios y a partir de ese momento la sociedad española se convierte en un punto aglutinante por donde se convierte en un punto aglutinante por donde se convierte en un punto aglutinante por instiguasi, el grupo académico instiguasi también presente en el destino del bicentenario. Este grupo fue creado el 20 de julio de 1994 en la mano de Jessica Gallo y Janina Zárate. Por más de 20 años de vida y funcionando toda nuestra raíz cocheónica, la institución nos ha representado en encuentros regionales, zonales y provinciales. En la actualidad se dictan clases de cocheores, tango, malambo, a niños, jóvenes y adultos dirigidos por Jessica Gallo y José Ramírez. Su academia se encuentra en calle Washington 355. Abandenado y escoltas de la policía de la provincia de Córdoba, los servidores públicos presentes también en acto del bicentenario, policía de la provincia de Córdoba. Ya estamos recibiendo a un orgullo armofuertense integrantes del cuerpo activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Armofuertes fundados en 1979, abriendo el destino a banderados y escoltas de nuestros bomberos voluntarios. Institución que nació con la necesidad del crecimiento de un pueblo y formarse en servicio de la comunidad. Fundados el 15 de octubre de 1979. En la actualidad cuenta entre sus finas con 48 bomberos y 11 aspirantes. Y estamos viendo también el paso de los distintos grupos de rescate acuático en altura y también los móviles de 45-200 centímetros cúbicos para incendios forestales con las embarcaciones para rescates acuáticos. Y los distintos móviles de bomberos voluntarios, como la camioneta Toyota, recientemente sumada a la flota, la camioneta Ford puesta al servicio de toda la comunidad y de la región. Estos son los móviles de nuestros servidores públicos, como así también las autobombras. El camión Max comprado en Estados Unidos que puede transportar a seis bomberos y que cuenta con una capacidad de dos mililitros de agua. ¡Ahhh! 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 El camión Maxiño Zeus 4x4 para incendios forestales! El camión Volvo con una capacidad de diez mililitros de agua para debastecer automotas en lugar de incendios. Todo esto que han logrado en nuestros compañeros militarios no se puede hacer sin colaboración de todo el pueblo y necesitan cargo más de nuestra altura. ¡El camión Renault! ¡Ahhh! 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 ¡Ahi! ¡Ahhh! La sentencia que hoy vivimos en este campo. Mañana habrá grande de Estreza Triolla en una fecha del campeonato de pruebas de ríos. ¡Ven la hora! Barro de la inscripción, 150 pesos. Estrada de tal 20. Un milagro de servicio de teléfono es mañana en el marco del bicicletenario. Gracias a la Estreza Triolla. Ya estamos viendo aparecer a los integrantes, representantes, portando su estandarte y su bandera. A la ocupación caucha, el Cencerro. La ocupación nació a principios del año pasado con el objetivo de reunir a las juventudas. La ciudad apasionada por los caballos, los integrantes, se reúnen los fines de semana, donde realizan de tres estriotas, bajo el nombre de la agrupación caucha, el Cencerro. El próximo miércoles 11 de julio, después del programa Sistema Semanal, el Correo Cambio de Almofuerte, la oportunidad de volver a vivir el acto y refiles con los festejos del bicicletenario. La agrupación caucha, unidos con Almofuerte también, presentes, bienvenidos, con sus mejores galas, con nuestra bandera, ¡Hay gritos de viva la patria! ¡Viva la patria! Muchas actividades en marco de este bicicletenario que iremos recordando poco a poco. Mañana a las 10 recorrimos Autocombinismo de Almofuerte, el Campo Deportivo Municipal, Ruta 36, Continua El Peaje, 5 categorías en pista, entrada que darán 60 pesos. De esta manera cierran su paso los gauchos, representantes de las distintas agrupaciones gauchas de la ciudad y también estamos cerrando este acto tan especial, agradeciendo la vida, haberles dado la oportunidad de estar presentes en este día tan especial. Le agradecimiento especial, deseamos a la reina del agua, reina regional, Catherine Dessy, Boutor Nena Bergamer y Primera Princesa, Agostina Delma, que nos acompañaron también en este bicicletenario. Gracias a todos los vecinos, a todas las instituciones que han dicho presente, a las autoridades y más que nunca, fuerte gritemos todos, ¡Viva la patria! ¡Viva la fuente! ¡Feliz Bicentenario! ¡FelizLE! ¡Viva la patria! ¡Feliz Bicentenario! ¡Feliz Bicentenario! Gracias por ver el video.